De los 288 millones de usuarios activos mensuales de Twitter, dos de cada diez se conectan a esta red social de mensajes cortos desde América Latina. La lista de la región está encabezada por Brasil, que cuenta con 17 millones y medio de usuarios activos mensuales. Le sigue Colombia con 17 millones de un total de 23 millones de internautas. México ocupa el tercer lugar con 15 millones y en cuarto lugar Venezuela con 6 millones y medio. Colombia es el país líder en uso de Twitter en la región, ya que el número de tweets per cápita es mayor que el de los otros países de América Latina. Según expertos, el factor clave de la creciente popularidad de Twitter en América Latina es la posibilidad que ofrece esta red social no solo de informarse, sino también de expresar opiniones inmediatamente. También cumple un rol importante como canal alternativo en países con bloqueos y censura de información ejercida por algunos gobiernos sobre los medios tradicionales. El continuo incremento del número de personas que poseen smartphones tanto en América Latina como en el resto del planeta es otro factor clave en el crecimiento de Twitter.